Chilpancingo, una mujer y un hombre resultaron heridos de bala cuando eran perseguidos por sujetos armados en la lateral norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, frente a las oficinas de servicios periciales de la Fiscalía, en Chilpancingo. Lee también, amanece a Acapulco tapizado con narcomantas de acuerdo a reportes, la mujer de quien se desconoce su nombre recibió tres tiros, posteriormente fue trasladada a un hospital y su estado de salud se reporta como grave. El conductor del automóvil Volkswagen tipo Pointer, color gris, también resultó lesionado pero él está fuera de peligro, según informes oficiales, imagen ilustrativa. Foto, cortesía el vehículo que presenta tres impactos de bala en el medallón de atrás quedó arrinconado en una jardinera de las oficinas de servicios periciales. Lee también, comando armado asesina a comandante en Acapulco según las versiones, un grupo de hombres armados que viajaban en una camioneta perseguían a la pareja y cuando les dieron alcance les dispararon, frente a las instalaciones de servicios periciales. La zona está acordonada por agentes ministeriales, peritos, policías estatales y el Ejército Mexicano. En estas últimas 72 horas han sido asesinadas 18 personas en distintos municipios de esta entidad. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Guerrero Ataque Pareja Fiscalía. KEN